Presentamos, otro éxito que te va a poner a bailar y vamos a la escuchar Para ti mi amore, vamos a ver su único sentimiento En el escenario, yo sé contigo, te encanta y encanta otra vez Para todo el Perú, para ti nombre Rumor Pasión Y seguimiento Venga, por atentíquita ¿Quién sabe? ¿Quién eres con depresión? ¿Por qué te fuiste la culpada? Yo no te quiero, me dijiste, y me sentiste tu marchaje Yo no te quiero, me dijiste, y te largaste cariño Como esta nube pasajera, que con el tiempo se deniza Así lo mismo deslizaste, a mi cariño traicionera Él solo quiso tu hermosura, él solo quiso tu dinero Salud, salud Dice tu hermosura, que es lo que pasó, ya nadie te quiere Dice tu hermosura, que laытra Y las manos arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Y qué pensaste, mi amor? ¿Que yo te iba a rogar? Ya fuiste, mi amor, ya fuiste Para diseños y calzados, Wiltsy, la gente de Chicrayo, Perú No me mires con despreción, porque no guste la culpa yo Ya no te quiero, me dijiste, y decidiste que marchaste Ya no te quiero, me dijiste, y te largaste cariño Como esta nube pasajera, que con el tiempo se desliza Hacen lo mismo y deslizaste, a mi cariño traicionera Esa es lo que hizo tu hermosura, esa es lo que hizo tu dinero Para ti, amor ¡Avanzando, tabla! ¡Seguimos avanzando! No sé dónde está, esa es tu hermosura ¿Qué es lo que pasó, si ya nadie te quiere? No sé dónde está, es esa es la hermosura Cada vez lo que pasó, si ya nadie te quiere Arriba los brazos Arriba los brazos, tengo más regalos Esa es la hermosura, que es lo que pasó, si ya nadie te quiere Arriba los brazos La olla a la valletana Arriba los brazos Y que me llamo Y que me llamo ¡Llega el escenario! ¡Que sigue tratando tu grumo! ¡Facio Y sentimiento ¡Venvimos ustedes! ¡Venvimos!